El pago a comienzo del programa, estamos con el pastor José García, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está José? Bienvenido. Bueno, para hablar de diversos temas y ver cómo la fe y la espiritualidad en momentos de crisis, en momentos difíciles, ¿cómo interviene? ¿Se acentúa? ¿Se aleja más? ¿O es según la situación que esté viviendo en lo personal? Creo que los dos aspectos son atendibles. Me parece que también en la sociedad que estamos viviendo, que tiene otros componentes o componentes nuevos, ha hecho que también desde el punto de vista de lo sociológico y de lo social, la iglesia tenga que ayornarse a ciertas técnicas y a cierto manejo de cuidar a la gente. A ver, me gusta esto de ayornarse porque si hay algo que se escucha, a veces es, bueno, la iglesia, del culto que sea, debe adaptarse, se tiene que modernizar un poco. ¿Ustedes lo tienen en cuenta? Sí, claro que lo tenemos en cuenta. A ver, primero no es fácil hacer eso. Uno viene, la iglesia en sí viene de años, de décadas, y en el caso de los evangélicos, desde la época de Lutero para acá, en continua evolución. Precisamente lo que fue la reforma fue eso, una reforma de una manera de pensar con respecto a lo litúrgico, a lo teológico. Estamos hablando de la reforma luterana. Exactamente. Incluso académica. Entonces, lo que no cambia es lo teológico. A ver, hay una base que tiene que ver con la cristiandad, que eso son... Pilares. Claro, eso está basado en lo que es la Biblia, la palabra de Dios, y a partir de así nosotros funcionamos. Lo que sí, cuando hablo de ayornarse, hablo de que la iglesia no puede quedarse en cosas que hizo hace 30 años atrás. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en algún momento lo que se hacía era dar un bolsón de comida a alguien, o ir a la casa de alguien a llevarle alguna situación. Eso está bien, y eso funcionó, la ayuda. O la vieja y conocida limosna, que también seguía generando una grieta entre el que estaba en una situación difícil y aquel que no lo tenía. Que generaba incluso una situación de tipo espiritual y emocional que tiene que ver con una situación de soberbia. A ver, a mí que me sobra algo, te lo doy a vos que no tenés nada. ¿Sí? Entonces, eso fue siempre poniéndonos en lugares a veces difíciles de después empatizar con la gente. Qué bueno que se cuestione eso. Más que cuestionarlo, creo que está repensado. Volver a pensarlo. Bueno, cuando vos ves cómo Jesús funcionó ahí en el Nuevo Testamento, también el mismo Jesús dice, pobres van a tener siempre. A ver, no nos sorprendamos si hay pobres, pobres va a haber siempre. Porque hay gente que incluso, más allá de que vos la ayudes o todo lo demás, tiene una mentalidad que le cuesta salir de esa situación. Claro, algunos no quieren. El famoso homble. No sé si no quieren, a veces hasta ni siquiera pueden. De todas maneras, existen. Entonces, ¿cómo acercarte a alguien que no tiene sus necesidades básicas cubiertas? Repensando si lo que estábamos haciendo era lo correcto. Y creo que la primer pregunta que hay que hacerse es no utilizar cierto tipo de palabras como pobre, como miserable. Yo veo que hoy por hoy en estas diputas palaciegas y políticas se utilizan la palabra emergencia, la palabra miseria, los índices de pobreza, índices de indigencia. Y la gente cuando, si vos ganás, si hoy el índice de pobreza es de 30.000 pesos y vos ganás 29.000, decís, ay, soy pobre. Y a lo mejor no es pobre. Claro. Su vida está consustanciada de otra manera, tiene actitud hacia la vida, tiene un montón de cosas. Además, se le da a la palabra, digo, vos sos pobre, debería decir en lo económico. Porque a lo mejor esa persona no se siente pobre. Los otros días hablábamos con L'Oreal acá y digo, yo no tuve una infancia de riqueza económica, sin embargo, tengo el recuerdo de haber sido tan feliz con muy poquito económico. O sea, que yo nunca, y me enojo cuando todo el mundo habla, o sea, todo está guiado al económico. Es importante, pero le damos este peso que vos decís a la palabra, siempre en lo económico. Y para mí pobre, una persona pobre, es pobre desde lo espiritual, pero nunca lo decimos. Sí, a veces también hay una actitud de pobreza, en donde la persona se siente menoscabada, menosválida, no tuvo logros esperados. Beto Yov, que nunca pudo lograr ser un buen deportista, que lo conozco desde hace años, y lo acaba de confesar. Entonces, ahí te quedan esas cosas ahí colgadas. Bueno, digo, cuando vos tenés una actitud de pobreza, vos vas, más allá del dinero que tengas, vos vas a funcionar pobremente. No vas a saber administrar lo que tenés, lo vas a sembrar en lugares incorrectos, lo vas a gastar en lugares incorrectos, e incluso vas a sentirte pobre siempre porque nunca vas a tener, mejor dicho, siempre vas a apetecer algo que hoy no tenés. Que tiene el otro. Claro. Entonces entras en situaciones de competencia, esto favorece ciertos negociados comerciales, lleva a la gente a cometer actos miserables, más allá de la cantidad de dinero que funciona. ¿Por qué? Porque en aras de tener más que el otro, tomás actitudes de corrupción. Acá estamos hablando en todos los niveles. En todos los niveles. Claro. En todos los niveles. Entonces, cuando hablamos de pobreza, lo que vuelvo al inicio, lo que tenemos que pensar primero es en que más allá del dinero, más allá del alimento, más allá de la ropa que pueda o no tener, atrás de eso hay una persona. Que circunstancialmente, y siempre hay que pensarlo así, está pasando por una situación de crisis o de complicaciones puntuales en algo. Cuando vos mirás a la gente como personas, ya comenzás a mirar otro aspecto de la vida de ellos. No, no, y vos te pones en otro lugar. Entonces, no es que, ay pobrecito, esta gente no come, le vamos a llevar algo de comida. Está perfecto, está bárbaro, no come. Para el momento. Claro, claro, obviamente. Pero, a ver, ¿por qué llegó esto? ¿Lo educaron para esto? ¿Creció en una situación de pobreza siempre? ¿Nunca le metieron la cultura del trabajo? Entonces, uno comienza a ver a una persona en su integridad. Y allí cuando comenzás a charlar con la gente, vos te das cuenta que tienen falencias de otro tipo que hay que estructurar primero para que después él decida qué comer, con quién comer, cuánto comer, a qué hora comer y dónde comer. ¿Está? Entonces, ahí estás poniendo a la persona en un lugar de dignidad. La comida no pasa a ser un problema, porque hasta puede comer poco por una cuestión metabólica. ¿Sí? Con dos cositas se arregla. Te escucho y voy pensando, me quedo pensando, digo, cuántas instituciones, cuántos, el propio gobierno, y durante cuántos años no se ha tenido en cuenta a la persona. Sí, claro. Bueno, a ver, me parece que el primer problema que tenemos es la educación, sobre todo en la Argentina. Nosotros estamos en nuestra iglesia, pero también otras iglesias están haciendo cosas parecidas. Estamos tratando de educar a la gente desde una manera integral. Nosotros estamos formando, va a salir en los próximos meses, una educación integral que tenga que ver con las finanzas. Esto tiene que ver con saber cómo hacer un presupuesto, cómo no meterse en deudas, cómo salir de deudas, cómo manejar una tarjeta, cómo, con los recursos que tengo, qué puedo hacer, si los sueños que tengo son sueños o son fantasías. Digo, a ver. ¿Hasta dónde? Claro, comenzar a darle a la gente elementos, recursos, para que repiense su vida íntegramente. Porque a veces de una mala decisión te llevas puesta toda una familia. ¿Sí? Dejemos de lado lo patológico, aquel que tiene una adicción, aquel que va al juego, a lo que sea, que ya es otra historia. El Aragán, incluso. ¿Sí? Que hay que enseñarle... Viste que nadie habla de eso. Bueno, pero está. Incluso tiene que ver con nuestra historia. Fíjate que hasta la primera inmigración en el siglo XX, fines del XIX, la gente funcionaba un poco de lo que el Estado y la vida le daba. Entonces el gaucho tenía hambre y en el medio del campo carneaba una vaca salvaje, comía lo que había que comer y lo demás quedaba para los caranchos. Hoy comió. Mañana otra. Veremos. Mañana otra. O sea, digo, lo que te proveía la naturaleza lo comía. Bueno, está bien, pero no había un proyecto de familia, te metías debajo de un árbol para que no te dé el sol, te metías debajo de un ranchito hecho con chalas para que no te dé la lluvia. Vamos, vamos yendo. Bueno, obviamente la vida, el promedio de vida era más corto, si no te mataban en un moliche te mataba una peste, hasta que llegan los primeros inmigrantes. Los primeros inmigrantes vienen de algo que no querían volver a repetir, que era el dolor y la real miseria de las guerras, en donde no solamente perdían todo lo que tenían, sino lo que perdían, y afectos, amigos, propiedades y todo lo demás, sino que perdían la dignidad. Se tenía que ir de sus raíces y quizás no volver nunca. Es lo que está pasando un poco con los venezolanos que huyen. Con los sirios. Que vienen desesperados y trabajan y trabajan. Con la diferencia que la gente del siglo pasado probablemente no volvía. Entonces, vos imaginate ese último abrazo con el que quedaba, que probablemente era el viejo que se quedaba ahí porque no le iba a pasar mucho. Sin contacto, nunca más. Nunca más, nunca más, porque ni siquiera sabías a dónde ibas. Venías a América, pero a ver qué pasa. Y de pronto te decían, bueno, usted sabe hacer esto y sabía. Y ahí tenés otra vez el laboreo. Desde aquel que arreglaba, soldaba las ollas y otro que se dedicaba al campo. Digo, a ver, esas familias que vinieron trajeron otra vez el concepto de cultura de trabajo. Y la gente comenzó a ganarse lo suyo. Sus hijos comenzaron a tener eso. Y comenzamos a trabajar, a estudiar y a todo lo demás. Hoy eso creo que lo hemos perdido, si querés, por los gobiernos, si querés, por lo que vos quieras, cambió también, el mundo cambió. Pero eso se ha perdido y hoy estamos más a la suerte de que nos pase tales o cuales cosas. Seguimos en el próximo bloque. Seguimos charlando con el pastor José García, hablando un poco de un cambio de mirada, de este cuestionamiento de ver la pobreza, de ayudar, pero desde otro lado. Está bueno esto de ir enseñando a la persona que por ahí tiene en estos momentos menos recursos, bueno, lo poco que tienen, lo que le da el Estado, lo que consiguen con su trabajo, cómo utilizarlo de la mejor manera, ¿no? Sí. Porque a veces en esa cosa decir, bueno, mi forma de pertenecer es comprarme un buen celular y a lo mejor no llegan a fin de mes. Sí. Está bien. Bueno, eso tiene que ver con la educación. Claro. Y creo que también dentro de la educación hay que establecer una línea de prioridades en donde el individuo tiene que vivir sin angustias. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, nosotros como iglesias evangélicas, yo soy circunstancialmente el presidente del consejo pastoral, nos juntamos, charlamos, le damos vuelta a la cosa, hay iglesias... ¿Esto a nivel regional, nacional, cómo se juntan? En todos los niveles. En todos. Y eso también, la Argentina es tan amplia, tan larga y tan distinta, que a veces aprendés de otros en algunos seminarios y en algunos lugares. Este fin de semana, en una de las iglesias de Tandil, va a venir un pastor de San Nicolás que tiene un trabajo social que cualquier Secretaría de Desarrollo de cualquier ciudad lo envidiaría. Con una iglesia de miles de miembros también. Pero se dedica a trabajar por las necesidades de la gente. Entonces, a ver... ¿Y qué te llamó la atención de él? A ver... Primero, valorar el equipo que tiene. Esto es importante. Cuando vos como líder entendés que hay un proyecto para llevar adelante, una visión para llevar adelante, vos necesitás funcionar con un equipo que entienda ese proyecto. Y a partir de ahí, cada uno tiene que dar lo mejor de sí. Pensando en eso que te decía al principio, en que vamos a tratar con personas. No estamos nosotros... Acá venimos nosotros a cambiarles la vida a ustedes. No, porque no se la cambiamos. Sí, estamos repartiendo recursos. Sí, estamos enseñando cosas. Estamos dándote esperanza. Hay gente que... Mirá, los momentos donde más crecen las iglesias evangélicas es en los momentos de crisis. Sobre todo en Latinoamérica. La gente se mete en las iglesias. En Norteamérica también. Cuando fue el momento de las torres, yo he hablado con pastores americanos, al otro día las iglesias se inundaron de gente. Porque de pronto se sintieron vulneradas, vulnerables. Entonces, a ver, no era un problema de dinero, no era un problema social, no era una crisis que el país estuviese pasando, pero de pronto las dos torres se cayeron y dijeron, bueno, yo a los 15 días estuve en Canadá por una cuestión circunstancial, en un seminario, y hablé con algunos de ellos, y a partir de ese día tenían pánico a ver si el que está manejando el microescolar que llevan a mi hijo a tal lado, no tiene una bomba debajo y me lo explota. Bueno, o sea, ¿me entendés? Ahora, vos como iglesia tenés que ir a tapar esas necesidades, que son distintas a las que estamos pasando nosotros ahora. No es lo mismo la gente que está viviendo en el NEA o en el NOA, que la que está en el sur, que la que está en la provincia de Buenos Aires, o en el conurbano. Nosotros en Tandil lo que estamos viendo es que hay un problema de, más allá de las necesidades típicas que se dan en las crisis económicas, hay un problema de trabajo. Que Tandil no fue, Tandil no ha tenido crisis de trabajo, siempre hay algo para hacer en Tandil. Hoy vemos que, aún en nuestras propias iglesias, algunas personas se han quedado sin trabajo. Las famosas changas, digamos. No, no, gente que estaba establecida en un trabajo formal y de pronto ese ingreso ya no está. Claro. Pero como ya están cuidados por nosotros, están tratados, vienen a charlar a nuestras consejerías económicas y todo lo demás. O sea, primero para no caerse... Anímicamente. Claro, porque si no, no pueden pensar. Bueno, ahí hay promesas bíblicas, hay un montón de cosas donde la persona se aferra a Dios y también a lo que Dios le ha dado como capacidad y talento. Si Dios te dio esto, es para que vos lo utilices. Claro. A lo mejor empiezan a buscar dentro suyo qué es lo que les gusta, qué es lo que saben. Y de eso sale... A veces ha pasado que hay gente que ha estado trabajando en un lugar en donde tenía una obra social, una jubilación y todo lo demás, pero no hacía lo que le gustaba. De pronto se quedó sin eso y ahí, en las crisis esas, es donde aparecen las oportunidades. Donde empezás a ver otras cosas que vos no veías. Porque todos los días te levantabas a hacer lo mismo, pasabas a fin de mes, cobrabas, y bueno, vamos yendo. Ahora, de pronto, al no tener eso, tu cabeza se abre. Comenzás a ver oportunidades, comenzás a ver circunstancias, comenzás a darte cuenta que vos sos bueno para tal o cual cosa. Que no lo habías desarrollado hasta ese momento. Que tenés potencialidades. Que tenés potencialidades. Claro. Y entonces, ahí es donde algunos se largan a trabajar de manera cuenta propista, ponen su tallercito, hacen esto, lo otro, y de pronto se dan cuenta que comienzan a ganar más de lo que estaban ganando. Claro. Ahora, vos me decís ahora estos meses... Lo que pasa es que el que está ofuscado en el momento de crisis no pueden ver eso. A veces se necesita una ayuda de alguien que le diga no, no te caigas porque vos podés. No, ¿cuál? Cuando pasa el tiempo, uno mira en su propia vida, sus propias crisis, y es el momento que más uno ha aprendido y mejor ha salido, ¿no? Sí, claro. Bueno, a ver, ahí es donde... Pero hay que transitarlo. Sí. El poder de la palabra es muy importante. Claro. Cuando alguien te dice que sos un tonto y te echan por eso del trabajo o que sos un mal empleado y vos te lo crees, serás tonto toda tu vida. Ahora, cuando alguien que está fuera de tu problemática te dice, no, ¿cómo sos tonto? Si vos sabés hacer esto, 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 esto y esto otro. Y vos elaborás eso como corresponde, lo incorporás a tu vida, lo comenzás a proyectar en acciones y te das cuenta que el tonto fue aquel que te lo dijo. Fue alguien que está metido en su negocio y a lo mejor el tipo no podía tener cinco empleados y se tenía que quedar con tres. Y la excusa fue que vos no eras bueno. Pero no era una verdad. Que a lo mejor te hunde para siempre. Entonces, la iglesia lo que hace es volver a reponer la gente en su lugar, a pararse en el lugar correcto. Esto tiene que ver con el tema económico, tiene que ver con una crisis matrimonial, tiene que ver con un hijo complicado en adicciones, tiene que ver con una enfermedad. Entonces, todo este tipo de circunstancias es lo que la iglesia trata de cuidar en los momentos de crisis. Los resultados van a depender siempre de qué tanto la persona se afirme en esos conceptos y los ponga en práctica. Hay que poner mucho de uno también. Bueno, hay gente que está... Hay gente que espera todo el tiempo que los demás... El problema es del otro, todo es del otro. Y hay que hacerse cargo que es lo más difícil. Bueno, y además, estamos muy acostumbrados como argentinos hechos de la culpa al país y a los gobernantes. Cuando hay algunas cosas que son nuestras, evidentemente. Entonces, me parece que esto también hay que ir emprolijándolo, porque si no, no salimos adelante en serio. Con el tema del tránsito. Nadie controla, este país es un desastre, este país de la ciudad es una porquería, porque todos andan hablando en celular. Nosotros somos los que hablamos en celular. Claro. Porque esperamos que el otro nos multe, ¿no? Y no ver las cosas como realmente son. A ver, Tandil tiene dos autos por habitante. Perdón, al revés. Dos habitantes por auto. Dos. La pregunta es, ¿no es una bendición que la mitad de la gente de Tandil ande en auto? ¿Me entendés? Cuando en otros lados no pueden, a ver, no te vas muy lejos de acá y vos ves que eso no ocurre. Ahora, bueno, nos enojamos porque ahora ya tenés que esperar como dos minutos en el semáforo porque cuando vos estás llegando el semáforo cortó de nuevo. Y decís, no, ahora puede ser. Otra vez. Sí, puede ser. Bueno, está bien. Antes ni semáforos teníamos, qué sé yo. Se rompieron las calles. Y sí, con tanta cantidad de autos se tienen que romper. Entonces digo, a ver, me parece que también esto de estar en la queja continua, en la crítica continua, en la desvalorización, nos tiene siempre fuera de foco. Y no nos hace vernos a nosotros mismos introspectivamente comenzar a mirar cuáles son mis fallas, mis errores, dónde estoy parado. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? ¿Es cierto de lo que me estoy quejando? Porque tomamos la información como nuestra. Señores, este país no tiene salida. Listo, nos vamos a otro país. Y hacemos en otro país lo que estábamos haciendo acá. ¿Entendés? Entonces, estas incoherencias que a veces tenemos nos ponen en lugares a veces difíciles de transitar. Como mensaje, así como para ir cerrando, bueno, han llegado muchos mensajes agradeciendo la historia, ¿no? El relato de la historia que has contado. Y dicen, bueno, nadie habla de Aragán. Y toda esta mirada que nos has hecho pensar en estos minutitos. En un momento, en un contexto complicado, difícil, ¿qué mensaje dejas como para vivir el momento, el día a día, mejor, aunque todos tengamos problemas? Yo podría dejar un mensaje de varios puntos de vista. Aún como profesional médico, yo podría dejar varios mensajes. Yo tengo que decir esto porque yo lo he vivido y lo he visto funcionar en otras personas. En los momentos de crisis, siempre, ¿no? Pero en los momentos de crisis, aferrarte a Dios es la primer balsa segura que vos tenés. Cuando estás aferrado a Él y comenzás a tener una relación personal con Cristo, la cosa cambia en todos los aspectos. Comenzás a ver la vida de otra manera. En el mejor de los casos, comenzás a ver la vida, que era algo que no estabas viendo. Comenzás a tener, a valorar las cosas que Dios puso en vos, las cosas que Dios te dio, los amigos que tenés, los familiares que tenés. Que lo otro es circunstancial. Hoy tendrás trabajo, mañana no. Hoy tendrás dos monedas en el bolsillo, mañana tendrás 100.000 dólares. Eso es circunstancial. Cuando estás cerca de la muerte, cuando estás cerca de la enfermedad, cuando estás en una crisis matrimonial, ahí comenzás a ver los dolores reales de las personas. Yo creo que, y debo hacerlo como pastor, aferrarse a Cristo como primer circunstancia de salvataje es lo correcto y es lo seguro. Después a eso hay que añadirle todo lo otro que hablamos, ¿no? Educación, comenzar a desarrollarte, crecer, que te cuiden, cuidar, valorar... Todo, lo chiquito, lo poquito, todo. Bueno, entonces a partir de ahí me parece que uno se vuelve a parar. Yo creo que Argentina no tiene salida si nosotros no comenzamos a centrarnos en este tipo de cosas. Un placer. A eso están abiertas todas las iglesias evangélicas, ¿no? Bueno, ¿estás dónde? Nosotros estamos en Colón, en Villaguirre, tenemos dos iglesias, una en Argerich y otra en Argerich y Nigro, y otra en Ijurco y Darragueira. Tenemos a Coco Matos en el barrio Palermo, pero además hay 47 iglesias en Tandil que pertenecen al Consejo Pastoral por toda la ciudad. Así que a media cuarta de tu casa hay una. Hay una. Gracias, José. No va a contar, hay un gusto. Pastor José García, bueno, hablando de diferentes temas...